Buenos días gente, sean bienvenidos al siguiente capítulo El... no sé qué Bueno, la verdad, déjame checar de una vez Capítulo número 26 De Pokémon Real Idea Tuve que checarlo En el capítulo anterior nos quedamos aquí En la rutelada De que, recuerden que Elliot Fue salvada por su Achen Le había caído un caramba encima y Lo protegió De ser asesinado Por el carambano, así que Están siendo recuperados En esa casa, con un ser misterioso Una persona misteriosa que apareció Que la verdad Aparece como uno de los reclutas del Metascorp Pero Nos pidió que siguiéramos nuestro camino De momento Granizo Y eso es lo que vamos a hacer, tenemos que cruzar Toda esta ruta y llegar a Ciudad Anatasa Así es como se llama, ¿no? A la taza Y también tenemos a Recken, nuestro Bailiff A punto de evolucionar Así que estoy muy emocionado A ver si lo logramos en este capítulo Un Vermite Ok Energy Ball Maldición Más rápido, más rápido Ok Uff 31 Le doy el caramelo raro ya No, no Sería un poquito Fucked up Al este ciudad Anatasa Gruta helada Tú ¿Me harás los niveles necesarios para evolucionar? Mochilero Íñigo Íñigo Perfecto Un Silio Esto me lo reviento Un Energy Ball Ah no, así lo aguanta Joder No, Recken Aguántalo Bien, bien, bien Aguantamos 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 como unos Champions Ok ¿Hoy qué día es? Es viernes, ¿no? Perfecto Cryogonal Ok Cambiamos Así Raya Aurora Cryogonal Es muy rápido Creo que es uno de los Pokémon tipo hielo más rápidos Después de Sneasel Venga, adelanta un poquito Adelantamos un pelín Dios, no se muere ¿Cómo aguanta, loco? Tanta defensa especial tiene Ok Ok Ok, esta es salida Por aquí arriba A ver tú No A ver Sneasel Vermind Snowbird Ok Nada interesante Roccalada Por supuesto ¿Qué más va a hacer? Y Si Se dan la taza Ya Ok No eres de por aquí Espero que disfrutes De las festividades Los dueños de la fábrica de regalos Son unos tipos Que aparecieron Un día de la nada Y decidieron instalarse aquí Son productos Sus productos son muy buenos Muy buenas entrenador Nada que reportar Quiero decir Le doy la bienvenida a Ciudadanatasa Si busca algún regalo para sus Pokémon amigos o familiares O si se encuentra muy solo Para usted mismo debería hacerle una visita a la tienda de regalos Hay de todo El líder de gimnasio es Douglas Y se especializa en el tipo hielo Prepárate Bien para su desafío Al sur de la ciudad se encuentra Un gran Un gran lago helado Y al norte Hay un bosque Donde se azotan las ventiscas Tenga cuidado si se dirige a seguir Ok Está vacío como la cartera de jugadores del gacha Hay un cromo allí Al álbum Cromo Ah, ¿cuál es? No sé cuál es Pero están guapas todas Aquí está Caitlyn N Esta es una carta Pokémon Todas son de cartas Pokémon Esta por ejemplo Es del set de Cosmic Eclipse Esto si lo sé bien Y bueno, pues nada Seguimos Si Ciudadanatasa ¿Sientes el espíritu navideño? Se siente, se siente A ver Asus es el Pokémon Que nos otorgó La valentía A los humanos Parece ser que además De parte De Parece ser que además Parte de su poder Nos lo Nos lo cedió En forma de un objeto El trío de Uxie Mesprit Y Asus Es conocido Por habitar En lagos En esoteria No es excepción Pero no se lo ha visto nunca Me pregunto si Se esconderán En algún otro sitio Buena papelera Le doy un 8 ¿Cómo? Las pinches papeleras Tú Ten cuidado Si vas al bosque Del norte de la ciudad Lo que hace que sea fácil Perderse O sea Fácil perderse Ok Aquí hay un puzzle Regalado Regalado ¿Este es el centro ¿Este es el centro Pokémon? Sí Cúreme ¿Qué me dices tú? Aster Del alto mando Es el sobrino De Douglas Pese a sus diferencias Parece que se llevan Bastante bien Ah Son familia ¿Qué modos le pasa Al líder de Ignacio Por estas fechas? ¿Tiene algún trauma O algo? No sé La papelera Está vacía O lo escriben Al revés Loco Hoy me siento generoso Toma algo de dinero Y cómprate un Buen regalo Pobretón ¿Qué? ¿Serás cabrón? Tengo cara De pobre Tom me dice La cueva Que hay en la ruta Once Comunica con la mina De adamantita En la ruta Uno Ok Necesito comprarle Un collar De adamantita A mi mujer Por navidades Este año Es bonita Y barata Adamantita Digo No Mi mujer ¿Sabías que la bolsa Que lleva Deliver Es en realidad Su cola? Si Me pregunto Si se harían Si se harán Los regalos Como harán Los regalos Que salen De ahí Uh Tenemos algo De historia Ahí Vamos a comprar Cosillas La papelera El centro De una dona Tiene más Cosas Que esta papelera La dependiente Pelirroja De las empresas Roque Me pregunto Si estará soltera Es la madre De silver Sobre potis Podemos comprar Hiper porciones Ya Revere Tengo 7 Tengo una pepita Para vender Para vender Esto Ya está No ha sido bueno Este año ¿Verdad? Así Papá Noel Solo te trae Carbón Oye Recibir Carbón Tampoco Está malo Estos Pokémon De tipo Fuego Lo agradecerá Toma un poco Sobra Uh Bien 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 Carbón Dar A Carlita Que no tenía Nada Bien Perfecto Hay un cromo Que le ha añadido Todo algo Tenemos Carbón Ok Ah Red También De Cosmic Eclipse Ahí está Del Zed Cosmic Eclipse Has oído hablar De la ciudad Punta Neva Encino Cuenta que es la Ciudad más alta Y Friodera de todas Si Dios Esto que es tan Tan grande Es esto Un Landorus Ese chico Me da muy mal rollo No hace más que recibir Mientras mire por la ventana No ¿Este quién es? ¿Este es Silver? Conquistar la famosa empresa De Manufacturas Rocket Oye tú ¿Qué estás mirando? Es Silver Tengo que estar aquí O no Tengo que estar aquí ¿Qué es esto? Tío Otro Cromo Estamos Estamos con los cromos Hoy Pero que no paramos A esta piba Esta es la madre De Silver La esposa de Giovanni Para los que no sepan Ella es Call a Skitty Porque señuelo No La madre Silver Esposa de Giovanni Oh mira Aquí está Aya Chato Baja de ella Ahora mismo Tiene una tienda De regalos Y tú Ok Ok Tenemos algo de lore De aquí Pero bueno Hey Silver Hablé con tu mamá Bueno Por aquí ya no hay nada más Así que A ver tú Al desalmado Que se le ocurra Robar un regalo Conocerás de porra Mi polla Uy Esta es la ruta norte ¿No? Uy ¿Qué fue eso? Oh ¿Cómo? Oh se me ha abierto esto Wonder of Art What the fuck Ok Ok Eso me ha gustado Le di click a ese El tacho de basura Y me salió eso De los mismos Creadores del juego Bueno Hola A los rores No les gusta el frío Pero mi marido Insistió en travesarlos Todos a la ciudad Hay que ver No creo que los rores Son super cucos Todo el mundo Debería tener uno Eh Si pero Ok Tengo uno Pero No No lo quiero en mi equipo Ah Historia ¿No? Tenemos que ir con Modo historia ¿Dónde estaba? Aquí No espera No me lo digas Me he molestado En llegar hasta aquí Solo para que el líder Se haya ido Arceus Se haya ido Arceus Sabe dónde Entrenar Y tengo que Tengo que O salir a buscarle O esperar a que vuelva Al gimnasio Todo un clásico Adelante Dímelo Si total Oh no El líder de gimnasio Está en su puesto Eh Es una broma ¿No? ¿Es en serio? ¿El líder está en el gimnasio? Bueno Pues déjame pasar ¿No? Vengo a retarle Por supuesto Eh Si A ver El líder está en el gimnasio Pero Ahí Pero Pero que Pero por estas fechas No quiere ver a nadie Se encierra en su Y se niega a combatir ¿Perdón? ¿Pero por qué? Es una larga historia El caso es que Va a ser difícil Convencerle De que atienda A los aspirantes Ahora Ah Mira que os den Y nada ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Da igual Me pillas de mal humor Necesito un combate Para despejarme ¿Qué? Ay 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 Agüen 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 Muy mal Carlita Tiene un glasio ¿Eh? Barrera Ay Dios mío Eso es barrera Solamente le sube la defensa A él Y no es como Reflejo Que le sube la defensa A todo el equipo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a fallar? ¡Oh! ¿Qué cabrón? ¿Qué estamos jugando? ¿En singles? Pero mira Tengo comido rayos ¿Eh? One shot Ya Por cuatro No voy a enviarme Me cago en la Elio ¿Qué? Energi ¡Oh! ¡Oh! Men pinche Owen Que voy a adelantar Porque el Uy Dios Es que el granizo hace que el combate Sea más largo Trueno No me hace nada Bueno, nada entre comillas Un puño trueno No, no cubres Otro puño trueno Bueno, ya casi Ahora esto si lo mata Alfa al 31 Para enviar a Glacium Cambiamos Y después a Carlita Ice fan Calcinación ¿Quién iba a enviar? Coño, es que no veo Ok, nada Tengo que cambiar Tengo que cambiar Que me estoy hasta durmiendo yo Mal día, mal día Y lo pulso Mi video Mi video Está por Terminarle de renderizar Ya A lo mejor Saldrá en la pantalla Cuando termine Pero bueno Ok Y por supuesto Que me has dado Una paliza Como siempre En fin Imagino que habrás oído La conversación de antes ¿Qué podemos hacer? Auxilio Necesito ayuda Respira hombre ¿Qué ha pasado? Alguien Alguien se quedó atrapado En el hielo Del lago De la ruta 11 Y no solo eso Unos Pokémon De la zona Han empezado a atacarle De repente Se trata de una chica Con el pelo azul ¿Puede el líder Salir a ayudar? Desde luego Voy a avisarle Ahora mismo ¿Eh? No puede ser Incluso se roba La puerta del gimnasio Por dentro Oye Este líder del gimnasio Un poco pelota ¿No? No tenemos tiempo Para arrastrar Al líder Fuera del gimnasio Hay que ir a ayudar A esa chica ya Vamos a ir Tenemos que darnos prisa Chica del pelo azul ¿Quién es la ¿Cómo se llama? La hija de Giraga Mira ahí Espera Esa chica no es Ah Es Alba Ah no Dejadme Os digo que no quería Molestaros Y por si lo estabais Pensando No estoy nada sabrosa Ah Es Esa chica del torneo La hija de Liliana Puede ser lo único Que le da la sensación De que Los dios Solo quieren jugar Con ella ¿Verdad? Y la gran pregunta Es ¿Qué hacemos Para ayudarla? Ah ¿Silvar? Silvar Sí Podría Funcionar Sin morder Sin morder Ah Tal vez Con una batalla Se tranquilice De una vez Tío ¿Puedo atraparlo? Me jode que esté grinizando Rayo Aurora Me va a reventar Nada Quiero probar Lanzar la pokebola Pero Me va a matar Si Si no se puede atrapar Me mata Así que mejor Lo termino ya Bueno Fuera Vale Ahora sí Podemos Concentrarnos En sacar A chica de ahí Adelante Manta Necesitamos Tu ayuda Casi no lo cuento Muchas gracias De veras Oh no No es nada Pero Podemos preguntarte ¿Cómo has acabado En semelante situación? Hay tantas cosas Que queremos preguntarte De hecho ¿Qué pasó Con Liliana Atrás del torneo? Ah sí La respuesta De ambas preguntas Está algo relacionada De hecho Empezaré por contaros Lo que pasó Con mi madre Tras quedarse dormida Veréis Bla 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 Estuve con ella Hasta que se despertó Un par de horas después Para entonces Ya os habíais ido Ok ¿Estás ¿Estás bien mamá? Arrr Jeremia Sabía que no podía Confiarme de él No es más que un Hijo de puta Mamá Mamá Escúchame Alba Perdóname Estoy perfectamente Solo que me he echado Una pequeña siesta Me encanta La madre Mamá ¿Por qué ¿Por qué has ayudado A esos tipos A crear sistema? Tú ni siquiera Lo necesitas Ya eres muy fuerte He oído que Incluso quieres Distribuirlo Por toda Esoteria Cuando esté acabado Muchos entrenadores Obligarán a sus Pokémon A combatir con él Cazándoles dolor No puedes permitir eso Es muy cruel Bah Tonterías Niña estúpida Esos son estupideces ¿De veras te estás Preocupando por los Pokémon? No me hagas reír Nos vincula entre los humanos Y Pokémon Algo que lo adota De Aún más poder Un poder nuestro Para controlar Ese es el único propósito De su existencia Y tú Alba Estoy muy decepcionada ¿Sabes? Pero haz lo que quieras Cuando te des cuenta De que tus esfuerzos Son en vanos Y lo demás Te desprecien Solo porque Tus Pokémon Son más débiles Que los suyos No digas Que mamá No te lo avisó Jijiji Mamá Oh my Pues bien Pues muy bien Haré lo que se me dé la gana Aunque eso significa Enfrentarme a ti Si no te rompió Señora italiana Tiene visita ¿Una visita? ¿De quién? Pues es Alba Espera afuera Podría ser importante Oh no No te preocupes Yo ya me iba Después de aquello Abandoné la habitación Sin embargo Me quedé escuchando La conversación En la entrada La persona que había venido A ver a mi madre Era Jeremia Así que al final Has desaparecido No podías dejar esto pasar ¿Eh? Oh Sara Ah La campeona Loco Lily ¿Cómo estás? Deja de llamarme así Tú y yo ya no somos Ya no compartimos nada ¿Puedes simplemente decir Lo que quieres Lo que quieras Lo que quieres E irte? Soy una mujer Muy ocupada ¿Has cambiado Lily? Siento decirte Pero no puedo permitir Que sigas con el rumbo Que has tomado Me cuesta recordar A la Liliana Que conocí de pequeña Siempre entrenabas A tu Pokémon Con una sonrisa Y te esforzabas Para llegar a ser La mejor Limpiamente Tu ilusión por los combates Tu pasión por las antiguas Leyendas de esoteria Sé que las sigues teniendo Pero ahora Las has tenido de negro Te pido Como entrenadora Y como amiga Que dejes de usar El sistema real De forma tan egoísta Fácil para ti decirlo ¿Verdad? Tú no fuiste A la que dejaron de lado Cuando se quedó estancada Seguiste adelante E incluso Cerebi te reconoció Como su entrenadora Mientras tanto Yo cada vez sentía Que mis esfuerzos Eran más en vano Pero entonces Empecé a ver A mis Pokémon De forma diferente Y solo entonces Conseguí superarte Todo Para que luego Llegases hasta Hasta mi En la liga Pokémon Para volver A arruinármelo Todo Eso nunca fue Mi intención Lily Sé que en el fondo Lo sabes La forma en la que Empezaste a tratar A los Pokémon Era intolerable Eras la campeona Incluso gente Habría tratado De imitarte Pero Más que nada Estaba preocupada Por ti Si quieres recorrer Ese camino nuevo Yo lo veré Estar ahí Para detenerte Bien por mi Entonces Podremos Zanjar Este asunto De una vez Por todas Con el poder Del sistema Una vez Este acabado Seré imparable Las antiguas Deidades Serán una broma A mi lado No De hecho Las encontraré Y acabaré Por fin Con su existencia Oh Está bien Servi Ya tenemos Su respuesta A veces Me pregunto Quién es La ciega Aquí Oh Liliana Oh 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 Shit Man Eso fue lo que Escuché Después Me encontré Con Sara Cuando salía De la habitación Y me dijo Que si alguien Podía hacerle Entrar en razón Era yo Lo estuve pensando Durante un Buen rato Y llegué a la conclusión De que Para lograr eso Debo superar a mi madre Primero Decidí empezar a entrenar duro Y llegué Hasta esta zona Sin embargo Bueno Quise enfrentarme A unos Pokémon En el lago Y Sin darme cuenta El hielo se rompió Conmigo encima Y ya sabías el resto Comprendo Debe haber sido duro Lo importante es que Ahora estás bien Aunque hay algo Un momento Tengo que tomar agua Llevo ya mucho adriendo Que se me seca la garganta Aunque me preocupa Hiraga No se contradice Lo que dijo Liliana Con lo que Lo que te contó Teresa Os referís Os referé A la hermana de Jeremia Que os ha contado Ta 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 ¿Cómo? Entonces ambas Tienen empezado a usar El sistema De forma diferente Pero eso no puede ser ¿No se supone Que son aliadas? Precisamente Teresa Aparenta tener Buenas intenciones A largo plazo Pero Liliana Parece decidida A usarlo Para controlar Los Pokémon Indefinidamente Eso quiere decir Que una de las dos Ha mentido Sobre para qué Se usará el sistema Realmente Probablemente Haya sido Teresa Para que dejemos De investigar A Metis Corpo No debimos Habernos fiado de ella Tiene que haber Alguna forma De averiguar La verdad Y si le preguntamos Directamente A Jeremia Ya intentamos Sacar la información Una vez Y fue un fracaso Lo único que se me ocurre Es encontrar Su sede principal Para comprobar La verdad Con nuestros propios ojos Teresa dijo Que fuésemos A Ciudad Agatha Al auditorio Concretamente Es verdad Yo no sé Qué pensar Y tú todavía No has podido Contactar con Simon No Hiraga Deberíamos intentar Hablar con él Cuanto antes Tras conseguir La medalla De este Ignacio Y dirigirnos Hacia allí Pero mientras tanto Yo de momento Quiero concentrarme En entrenar Necesito ganarme La confianza De mis Pokémon Para superar a mi madre Y que entren en razón Pues sabes qué Yo también necesito Algo de entrenamiento No porque haya problemas Para retear al líder de Ignacio Y no tenga nada Que hacer Ni nada Por el estilo Podemos entrenar juntos Si quieres ¿Lo harías? Gracias Vi tu combate en el torneo Eres muy fuerte Estarías encantada Pues sí Decidido Hiraga Avísame si consigues Que el líder Vuelva a enfrentarse A los aspirantes Alba y yo Estaremos entrenando En la ruta 11 Si necesitas algo Allí estaremos Perfecto Dios mío Tanto diálogo 30 minutos de video Así que gente Voy dejando por aquí El capítulo Antes de continuar Porque Uff Espero les haya gustado El capítulo Y Nos vemos en el siguiente Así que Nada Sayonara Tienes Tienes